Pan, 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 quitamos Tienes que moverlo y sentir la noche junto a mi Mueve con soltura la hermosura de la libertad Y ahora báilalo, 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 báilalo bien Báilalo, báilalo, báilalo otra vez Muevelo más Muevelo más Muevelo más Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas, Funky Town Para que lo muevas, Funky Town Quiero que lo muevas, Funky Town Para que lo muevas, Funky Town Quiero que lo muevas, Funky Town Para que lo muevas, Funky Town Tienes que moverlo, sentir la noche junto a mí Mueves en soltura la hermesura de la libertad Y ahora báilalo, 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 báilalo bien Báilalo, báilalo, báilalo otra vez Muevelo más Muevelo más Muevelo más Dale duro, banda duro Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Funky Town Funky Town